¡Ya llegamos! Para todos los compañeros ¡El saludo! ¡A mis compas de Zacatecas! ¡Raza de Durango! Para todos los amigos de Coahuila ¡Que Guanajuato para el mundo! ¡La cumbre con gas! Para todos los clientes de San Luis ¡Está listo! Para la música de Monterrey ¡Comare, compare! ¡Suscríbete! ¡Es para los compas del Estado de México! ¡También para los amigos de Guascalientes! ¡Eh! ¡A la raza de Puebla! ¡A la raza de Jalisco! ¡A mis amigos de Oaxaca! ¡A la raza de Jalisco! ¡A la raza de Jalisco! ¡A la raza de Jalisco! ¡Hasta la raza de Jalisco! ¡Hasta la Unión Americana, compare! ¡A la raza de Jalisco! ¡A la raza de Jalisco! ¡Y en el dos mil dieciséis! ¡Genero cumbia! ¡Cumbia! ¡Sususua! Conjunto Nube ¡Sususua! ¡Chilaquiles! ¡Con sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Machupichu! ¡Porón, ven, muára! ¡Tiene la Candelaria con ambiente! ¡Bailando, bailando! ¡Ja, ja! ¡Sax Vigeti! ¡Chilaquiles! ¡Cumbia, cumbia! ¡Una Unión de Gritimera! ¡Baila y fin! 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 Música Otra vez Música Bailamos bailamos Música Guapagana está él Saluditos Todos los carreras que están presentes esta noche Y siguen los saludos esta noche Para toda la raza que está pendiente En las redes sociales también Los amigos de Ruben esta noche Presente en vivo Todo transmitiendo en vivo Música ¿Y dónde están esas chicas solteras? Música ¡Fuera! 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 Música Guapagana está él Estos son los Ruben en acción ¡Fuera! Música ¡Fuera! Música ¡Fuera! Música 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 Esa rosa del estado de Zacatecas San Luis Potosí Y vamos a enviar amigos también otro tema de los clásicos Ya grabado también muy pendientes en unas semanas más Estrenamos este tema Igual adaptación de sus amigos los Rugar Se llama El Mezcalito Directamente del estado de Oaxaca Y así suena Rugar ¡Santa, sale, sale, sale! Ellos son Martínez Pero, Lady Mafia Saludos, saludos también para toda la racita seguidora De los Rugar Desde allá de los Estados Unidos La racita de Houston Austin Arkansas Dallas Memphis Hasta Las Vegas, Nevada Y San Antonio, Texas Bronx ¡ الْح immersive Pec note! ¡Erroga, Entonces! ¡Santa, 크랜�za! ¡Erroga, Chefe! ¡Erroga, Chefe! ¡Erroga, Chefe! Saludos para Carlos Tania Saludos para el amigo Damaso Puro R. Saludos para Fabián y Chantal, para el amigo Jesús Y esa recita bonita de Cautleifan San Martano, Cautleifan, Saludos Oro Parrandeando Una racita de Toto El Chimbo Para Ciclone Y San Martano Bailes Y Jaripeo Potocino Allá para Don Antonio El Dulcero Jaripeyero Grabado, grabado ya en San Antonio Texas Se llama el Mezcalito De las Producciones 2019 Con la empresa Bailes y Jaripeos Potocinos Estos Amigos Los Rucas Allá los amigos de la página Puro Sabor Norteño Directamente Saltillo La Ciclone Y San Martano Racita Bonita de Catepec Y San Martano Eso Vea ¡Gracias! 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 No me olvides corazón Que yo no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque lo olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que sea después Cuando estés cubierta de canas De momento corazón Y no de favor No le pongas muchas ganas No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato Que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trates tanto Que me puedes olvidar Y de nuevo Su cuerpo va a dar odores ¡Hilta Gélez! Se a batear A bailar Con la jerez otra vez Se a batear A bailar Con la jerez otra vez ¡El teléfono es... El teléfono es... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así se baila! ¡Hum! ¡Aah! Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Se va a quedar a bailar con las neres otra vez Música Y otra vez sus amigos, los sucesores del norte, les traemos este tema que se está haciendo viral en las redes sociales, síganos por las plataformas, los sucesores del norte Música Y que se vea ese mojito de cadera y ese zapateado Música Sucesores del norte Música 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 Y ahora sí, súbense, súbense a su moto y vamos a dejar los pasos prohibidos, zapate Música Música Y nos vamos bailando, camarita, nos vamos bailando Ahí nos vamos al estado de Guerrero, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México Y hasta la Nueva Americana, porque así lo bailan Música Y écheme mis sucesores del norte Zapateles, Zapateles, Zapateles Y así lo bailan, mi gente Música 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 Y nos vamos al estado de Guerrero Música Música Y así lo bailan, mi gente bonita De Guadalupe de Ramírez Eh, eh, eh ¿Y dónde están las chicas? Báilale, báilale Eh, brinquito, 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 brinquito Música Y nos vamos bailando Hasta la Nueva Americana Ahí en Los Ángeles, California Ahí en Nueva York Chicago La gente de Wisconsin Zapateles, Zapateles Música Y un saludo para todos mis amigos Los salineros Y subele, pariente, subele Y que se queme esa cosa Eh, 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 eh Pero que zapateo, que zapateo, que zapateo Música Y así lo bailan Y así lo bailan Y así lo bailan, mi gente del estado de Oaxaca Eh, 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 eh Sucesores del norte Unos guapangos Para todos ustedes Saludos A toda la raza de San Carlos Tamaulipas De Abasolo Tamaulipas Y todos sus alrededores Saludo muy cordial De parte de sus amigos De Grupo Ascenso Zapatellenle con estos guapangos Y esto dice Música Desde el abuelato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Por eso el lechiclo y se para Pero tiro mi sombrero Y ya verán como repara Ay, ay, ay Y ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho Vengo que me siga la tambora Que me toquen el equelite También el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Y ay, mamá, por Dios Eso Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Van a estar comprometidos Cuando resulte panzona Ay, ay, ay Y ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho Vengo que me siga la tambora Que me toquen el equelite También el niño perdido Y por último el torito Vean como le brinco Ay, ay, ay Y ay, mamá, por Dios Y otro con perdición Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos Y a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el fin navido Horacita del pavido navido Y el cordón derecho rompe Hoy no Ya me voy para Tlaxcala A ver a las Tlaxcala A ver si bailar las puedo O me atasco hasta las dreñas Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el fin navido Las hijas del pavido navido De cordón derecho rompe Corriendo por los caminos De rambones ateras Encuentro una morenita Como una flor al cortar Corriendo por los caminos De rambones ateras Encuentro una morenita Como una flor al cortar Oh, dice Estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Estaba tan requete linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Y así suena, compañero, grupo ¡Ascenso! Y no se confundan No, 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 no Seguimos con el estilo Y es el mere que tengan Tempestad Increíbles Y para todos los DJs de México Y los Estados Unidos Y así les zapatean En San Luis Potosí Y así se baila En la Huasteca Potosina Y es el Bajo Quinto Mágico Arteba Quinto Mágico Y en Aucalpan, Estado de México ¡Cómo lo bailan! Increíble Y para los jaripeyeros y jaripeyeras de corazón Ven y a Merequetengue ¡Les enviamos Merequetengue! ¡Y cómo suena la cuerda! ¡Vamos a la pizza! 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 Amarateo, la vida fue del charco, salud Amarateo, la vida fue del charco, salud Amarateo, la vida fue del charco Amarateo, la vida fue del charco, salud 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 Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estará Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar – La lluvia con el fuego Amar – Por amarte daría la vida Sólo por besarte Y es la nueva generación norteña Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas con llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando tú te das cuenta de que ya no es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría la vida solo por besarte Ritmo tribal, ritmo tribal Lo que se puso de moda, vamos complaciendo a la raza viejo Peticiones con todo el cariño Al estilo de los niños de la sierra El de los más nevecitos se llama Se llama el Mayante viejo Por ahí tengo conocido que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero pues como le hará el cariño A cada ratito estrena y se la lleva de guapo A cada ratito estrena y se la lleva de guapo Le peguenme y me siga que para quien trabaja Porque puro sea quinientos en la bolsa vanillado Me dijo el negocio sucio y no ocupo otra empleada Me dijo el negocio sucio y no ocupo otra empleada Luego vence de cigarro y lleva a Mario muertito Pregunte cuánto lleva se quedaba calladito Me dijo a los que he matado, los he dejado vivito Me dijo a los que he matado, los he dejado vivito Me tenía bien panichado, le dije de cual fumazo La respuesta que me diste es en las mismas de dejar La profesión que yo tengo es cien por ciento mayante La profesión que yo tengo es cien por ciento mayante Le dije no se da quieto y remángate también Y me contes el ganito no tengo necesidad Aunque el negocio sea muy sucio, alguien lo tiene que rear Aunque el negocio sea muy sucio, alguien lo tiene que rear ¡Pero! ¡Gracias! 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 La familia Muñoz García, los amigos de Luisiana, saludotes grandes Música Saludos grandes para la familia Naya, allá en Salamanca ¡Wea! ¡Seguimos! Música 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 Seguimos, saludos con Bayoni y a los amigos allá de Pénkamo, Guanajuato ¡Suena! Música 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 Y ahora sí todos nos vamos a la pista guapanteando porque llevó el baile de la iguana Música Y el legado sigue Música Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que guana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que guana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se desnio Música Y esto va para mi compa Junior Herrera Bárbaro Y los hermanos Álvarez Marín A Mallorca, New York Es Pedro Álvarez Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que guana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que guana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Música Y desde Tejantita la Bella Para toda la raza guapanguera Esto Música Música Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tejuanas se salen a calentar En el patio de Tejuanas se salen a calentar Uy, 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 que guana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que guana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Música Música Y bailele primito Que llegaron los caballos del norte ¡Hombre! 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 Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca-tapun-chin-chin y el gallo sube Echa su polvo-tapun-chin-chin y el gallo sube Echa su polvo-tapun-chin-chin y el gallo sube Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma Caballos del norte Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca-tapun-chin-chin y el gallo sube Echa su polvo-tapun-chin-chin y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca-tapun-chin-chin y el gallo sube Echa su polvo-tapun-chin-chin y el gallo sube Echa su polvo-tapun-chin-chin y el gallo sube Echa su polvo-tapun-chin y el gallo sube Que a ti te coman Son, son, son Ya, son, son Que la vida es Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando me vas a caminar Que por eso me va a hacer Tiquita, tiquitiquita Tiquitiquita Ay, tiquitiquitiquita Ay, tiquitiquitiquita Ay, tiquitiquitiquita Tiquitiquita Son, son Son, son, son Y así suena Legal Norteño, compa Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando me vas a caminar La cosa es lo que me vas a llevar Es por eso me vas a joder Y así suena Al que te cosete Diquitiquita Diquita Diquitiquita Diquitiquita Tiquitiquita Diquitiquita 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 Y la seguimos bailando Báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo, 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 báilalo Qué bonito, qué bonito, nos vamos Provocame Chudo Ojetando junto a ella Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré y te hice el sombrero Es la que yo en tu eres noche, yo Se consigue por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Hoy tengo la razón Provocame, mujer Provocame, provocame Y usted, acércate Provocame, mujer Provocame, provocame Y usted, acércate Provocame, mujer Provocame, provocame Y conquista mi amor Por que te ando junto a ella Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré y te hice el sombrero Es la que yo en tu eres noche, yo De que yo sigo por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Hoy no entiendo cuáles la razón Provocame, mujer Provocame, provocame Y ven, acércate Provocame, mujer Provocame, provocame Y ven, acércate Provocame, mujer Provocame, provocame Y conquista mi amor Ay Provocame, mujer Provocame, provocame Y ven, acércate Provocame, mujer Provocame, provocame Y ven, acércate Provocame, mujer Provocame, provocame Y ven, acércate Provócame, mujer, provócame, provócame Y conquistar mi amor ¡Suscríbete! Báilalo, 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 báilalo ¡Eso! ¡A ver, la permita es arriba! ¡Una balma 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 arriba! ¡Y el que no aplauda, ¿por qué, compadre? ¡Y el que te levante la mano, es que no soy yo, compadre! ¡Y llegó el green green guili, que todo dice... ¡Codo se... ¡Codo! ¡Li, mira! ¡Chundo! ¡Sino! ¡Se... Y hoy ya me estoy enfadando, de que no estés aguantando La carilla de mi suegra y mi perrito de mi vieja Y hoy ya me estoy enfadando, de que no estés aguantando La carilla de mi suegra y mi perrito de mi vieja Y que vete ya, vete a buscar empleo Porque ya, porque ya se llevó el dinero Y que vete ya, aunque sea de padre entero Y no es él, con la bola de musiquero Y que bla, 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 bla Yo ya me estoy enfadando La carilla de mi suegra y mi perrito de mi vieja Y hoy ya me estoy enfadando, de que no estés aguantando La carilla de mi suegra y mi perrito de mi vieja Y que vete ya, vete a buscar empleo Porque ya, porque ya se llevó el dinero Y que vete ya, aunque sea de padre entero Y no estés, con la bola de musiquero Y que bla, bla, bla Eh, weyri, weyri, weyri Bla, 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 bla Eh, weyri, weyri, weyri Un poquito el ritmo Las parejitas que están bailando Soy la cumbia del indio Dice Una Unión Legitimera Un poquito el ritmo 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 Es el muñeco En Copa Quebrien Y ahora sigan Regálenme la vuelta a la cámara Regálenme la vuelta a la cámara ¡Esa! Regálenme la vuelta a la cámara Regálenme la vuelta a la cámara Y es el ambiente puro pinche Y guapo perrísimo ¡No se hallan! Y llegaron los elegantes de Jerez ¡Arremángale Copa Pato! ¡Y arriba las mujeres Copa Zancas! ¡Y reviéntale las cuerdas Copa Ricky! Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Pa' la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas saben dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 amor! De mi corazón Y a ver, compadre Zancas Ahora queremos que usted le suene machín a la acordeón Hasta que reviente todas las teclas, compadre Y así suenan los elegantes de Jerez Chiquitita Y a palabras Me gusta tocar guitarra Pero más el acordeón Me toqué en los elegantes Cuando canto mi canción Pa' pistear en Zacatecas Aguardiente es lo mejor A mí en el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón ¿Y cómo le vale la raza En Zacatecas con Poprocu? Zapateale macizo Y échale compa Ricky Música Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Mi corazón Para bailar Para bailar De esos meri que tenga Vamos arriba, 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 arriba Por favor Basta mi corazón Dejala de latir Porque tú ya no estás Sin mis sueños Por mi corazón Dejala de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que tenga muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejala de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Y los que están aquí al frente ¿Por qué no bailan? Ay, 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 ay Por el sabor Sola, sola Lo sabía Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que tenga muy feliz En lo deseo Por mi corazón Dejala de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Por mi corazón Dejala de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Por mi corazón Dejala de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Puro Jalisco ¡Vaya, ay! ¡Oy, no, más! ¡Sí se baila, sí se baila! ¡Cómo dice! ¡Sí se baila, sí se baila! ¡Sí se baila, sí se baila! ¡Sí se baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Les sugiero en esta noche Que abra en cancha Para que no se nos enfalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso Siga, siga No tanto Pues es que ya te vi, mija Ya te vi, Lupe Ya te vi, Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado A jale ese pesenado Para bailar, Abuso Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo ¡Eh! Y toda la raza de Zacatecas En esa noche Jale ese bonito para ese lado Para bailar todos, Abuso Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón Se baila de esa manera ¡Eh! ¡Uh! Es un amor Pepe Allá nos pasamos En Bernitas A la receta Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un amor corazón Llega muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Que no tiene dueño La música que nos pasa Ronderas ¡Eh! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Y caripeos conocidos! ¡Cómo suena, primo! Son de la rabia Son de la rabia Son de la rabia ¡Oye! ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Ah! Son de la rabia 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 ¡Cómo suena, primo! Son de la rabia 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 Como suena, como suena ¡Eso! ¡Eso! ¡Tan retitititamente en vivo! ¡Vamos a los dos en internet, don Javier! ¡Vamos a mirar! ¡Esa raza por poquera! ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Sombreros arriba, sombreros arriba! ¡Que suena, que suena bonito! ¡Vamos a mirar! ¡Se llaman los capolines, oigan! ¡Se llaman los capolines para seguir bailando en ese noche completamente en vivo! ¡Los ávidas! ¡Que suena, que suena ese saxo, mi perro! ¡Chó, chole! ¡Muy bien! ¡Vamos a morocito! ¡Vamos a morocito! ¡Vamos a morocito! ¡Vamos a morocito! ¡Como suena, dicen! ¡Vamos a morocito! ¡Los ávidas! ¡Los ávidas! ¡Sarviedas! Los Ávila completamente en vivo ¿Cómo suena? ¿Sale mi germancito? O vamos con un poco de agua Si nos veis ¿Cómo dice? ¿Amor que no la baile? Eso suena que suena A toda la raza de Bustamante Que anda presente primo Te complacemos Vamos a más de la música muchachos Vamos a más de la música De lo que están pidiendo mi raza Lo están pidiendo las cuyotas oiga Para seguir con la pintaza en esta noche Sacamos los ganchos Sacamos los cuernos como queriendo pelear Oiga Eso Para que siga bailando Para que siga bailando Toda la raza de Char Que es óptima La gente de Santa Isabel La raza que vino De merito De merito Santa Rita Mi compadre A toda la raza de Santa Isabel Compadre Que suena bonito Se llaman las pilotas Ahora bailar La que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos Presentan completamente en vivo Arriba la pachanga dice La raza de Bustamante Ahorita comprocemos con el señor coronado Esa raza de Bustamante Que se baila mi amigo A toda la raza de Bustamante La raza de Bustamante Los familia completamente en vivo Sombreros arriba Arriba los sombreros Sombreros Arriba los sombreros Muchachos Arriba A la raza Los arriegan Que bueno bonito Oye Súma Súma Los sombreros Presentes Saludos A los morales Vamos a bailar Como se baila Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La raza La otra compadre Vamos a bailar Otro palquita Para la raza Yo ando bailando Para ver mi compadre Esto sabrosote Usted lo sabe Usted lo conoce Y lo tiene que bailar Si o si Mi primo Dice Virginia De Copa Burrita Saludos Para los gargios Parral Parral Chihuahua Mi primo A ver otro bote Primo Con su mataz Con una cerveza ¡Guerra Chihuahua! ¡Una besa mi primo! ¡Guerra Chihuahua! Y así baila la escala norteña el brinquito ¡Una besa mi primo! ¡Una besa! ¡Guerra Chihuahua! 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 La fuga más afamada, de Joaquín Chapo Guzmán Se le peló a Peña Nieto, se le fugó del penal Del altiplano me he juntado, máxima seguridad Esto hoy estaba planeado, no fue una casualidad Como él lo había prometido, con toda seguridad Yo no nací prisionero, yo no crecí en pena Yo nací para el negocio, ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme, yo me les vuelvo a pelar A la rosa del gran genial y progreso, las hermanas Vázquez Ya tenía las ordenadas, de todas ellas las prisiones Porque en cada una de ellas, ya tenía mis concesiones Cuando ustedes están, yo ya vengo en una moto cabrones Chale, chale Yo nací pa' las alturas, y a pata puedo volar Ya voy volando en el aire, con rumbo pa' Culiacán Allí me espera mi jefe, pa' empezar a celebrar Y con una banda tocando, y ahora voy a disfrutar O sea, gracias compadre, se llama Moro de Tepehuanes A los novios en el sabidito Que suena bonito en esa noche La raza que ya quería escuchar Allá para Juan Perales, para los más Que radican en Estados Unidos, que parte de su familia Allá para Iván Perales, que radican en Estados Unidos Con el amor hoy, muy bonito Estado de Arizona, trajeron aquel potrillo Apenas desde a tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, pa' pasearon, ganaron su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, y apostaron mucho a nada Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Oían que ibas en un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba Ahí para la cuadra, el saludito De Santa María del Oro Le llamaron la rielera La mejor yegua del pueblo Por regachivas y vacas No se la yegua, apostaron Como perdieron dinero Allá para Gilberto Ceballos De parte de su hermano chino Ceballos y sus primos Manuel Oiga, échale Toda la raza de la familia Ceballos A la cuadra, las higueras De Antiojo, los saludados Y a la cuadra, J.R. Primo La raza que le gustan los caballos ¡Aguila! Para seguir con la pachaca Mis amigos en esta noche, camarito Vamos a cantar nada más de la ciencia Nada más de los corridos Y tenemos zapateados Bien como ella Con cualquier estilo Se mira tan bella Fina y sencilla Tiene una mirada que puede matar Me encantaría Poder admirarla toditos los días Y si me acepta El privilegio de su labio besar Hoy quiero decirte Que yo puedo amarte Diario enamorarte A mí ser la envidia De muchos lugares Canciones cantarte Y pura fe Y pura fe Recoz Inteligente Me importa muy poco lo que hable la gente Guapa y demente Con esa sonrisa me pone a temblar Me encantaría Poder admirarla toditos los días Y si me acepta Y si me acepta El privilegio de su labio besar Hoy quiero decirte Que yo puedo amarte Diario enamorarte A mí ser la envidia De muchos lugares Dos canciones cantarte Bien como ella Con cualquier estilo Se mira tan bella Fina y sencilla Tiene una mirada que puede matar Me encantaría Me encantaría Poder admirarla Toditos los días Y si me acepta El privilegio de su labio besar Hoy quiero decirte Que yo puedo amarte Diario enamorarte A mí ser la envidia De muchos lugares De muchas canciones Cantarte Y suena y suena Con distinto Embesimos Nuevain Con distinto El workflows de meer En la alcanteta De muchas man Medina De muchas man Ön Guaycan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.